Baila, baila con cumbia, el ritmo, el ritmo es el igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila con cumbia, el ritmo es el igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar, baila con cumbia, el ritmo es el igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar.